Hola amantes del Balompié Pinolero, sean bienvenidos a Nika11. En el video de hoy voy a hablar de la baja que sufrió la selección de Nicaragua para esta fecha doble, también de su regreso, los jugadores que regresan a la selección, y también de las caras nuevas de los jugadores que podrían debutar ante Jamaica o Guyana Francesa. Bueno, arranquemos con la baja, obviamente una baja muy importante como es el caso de Bansi Hernández, ya conocemos su historial, un jugador bueno, que cuando está sano, es un jugador que marca la diferencia, sin embargo, tiene un historial muy recurrente con las lesiones, nuevamente cae una lesión, entonces no podrá contar la selección nicaragüense con Bansi Hernández. No lo veía como titular ante Jamaica o Guyana Francesa, lo veía más un jugador de recambio, pero lamentablemente la azul y blanco no podrá contar con el futbolista de Real Esténil. Por esta razón, Bansi Hernández le dejó su lugar a Melvin Hernández. Me parece lógico el llamado de Melvin, debido a que el fantasma Figueroa no había llamado otro lateral por la banda derecha. Aparte de Guyana, puede jugar por esa posición niño, sin embargo, Melvin Hernández tiene más experiencia de se volviéndose en esa posición y a pesar de que no es un lateral nato, ya que su posición natural es ser central, creo que lo hace de buena manera. Melvin Hernández se ha consolidado en el equipo de Iriambino en esa posición. Ahora pasamos con los regresos, ya que el primer caso es de Jacob Monte, un futbolista que no estuvo en la fecha FIFA anterior ante Guyana y Cuba. El fantasma Figueroa no lo quiso convocar, no lo llamó. Su último partido había sido a mediados de año ante Montserrat y Belice por eliminatoria mundialista. Nuevamente se viste con los colores del azul y blanco, un jugador que le puede venir muy bien ya sea de titular o de cambio. Generalmente el fantasma lo ocupa como un jugador de recambio para el segundo tiempo, que le plantea otra cara a la selección del mediocampo para adelante. Y la verdad que creo que le ha venido muy bien el cambio de equipo. Ahora se encuentra con el Racing White Darren Molenbeek, espero haberlo pronunciado bien, de la segunda división de Bélgica, en donde se han jugado siete jornadas, él ha jugado en cuatro partidos de liga y uno de copa. Y a pesar de que no ha marcado, a pesar de que no se ha reconciliado con el gol, eso es bueno que Jacob Montes tenga minutos, ya que creo que no hemos visto a los nicaragüenses el 100% de este futbolista en la selección. El otro llamado es de Byron Bonilla, el llamado más esperado por los nicaragüenses, ya que lo pedían, esperaban que el fantasma Figueroa lo volviera a convocar, y así fue. Finalmente se concretó el regreso del tiburón. Jugador que viene pasando un gran momento, principalmente en Copa Centroamericana, un futbolista importante, uno de los futbolistas más desequilibrantes a nivel de Centroamérica, y la verdad que la selección se estaba perdiendo de los mejores momentos de Byron Bonilla. Y obviamente que es una gran noticia que regrese a la selección nicaragüense. Un futbolista que ha marcado en cuatro ocasiones en Liga Primera y 13 en la Copa Centroamericana, y la verdad que va a ayudar mucho en la parte del ataque, ya que Nicaragua se ha visto sin fuerza, se ha visto muy blando al momento de ir al frente, y el caso de Byron Bonilla es que va a ayudar a sus compañeros, va a maximizar la calidad de sus compañeros, y también va a ser el futbolista más importante en el ataque de la selección nicaragüense. Y con respecto a los futbolistas que son cara nueva en esta convocatoria, que son nuevos en la selección mayor, fue el primer caso de Ronald Palacio, un futbolista de joven de 22 años que juega en el Managua FC, se desempeña como extremo, tuvo un paso por el Masachapa, y la verdad que es un futbolista interesante, aunque no creo que llegue a debutar en esta fecha FIFA ante Jamaica y Guyana francesa. El otro caso es de Edgar Castillo, futbolista que salió de la juvenil de Real Estelí, centro delantero, o en verdad está viviendo un gran momento, ya que con Juventus y con Ferretti no le fue tan bien, pero ahora con el Cébaco se ha consolidado, ha logrado anotar 6 goles, y es el máximo goleador de Liga Primera. Recuerdo que después del partido contra Cuba, dije que el Fantasma Figueroa necesitaba convocar a un centro delantero nato, ya que Juan Barrera ni Luis Coronel son centro delantero nato, son más media punta, extremo, y para mí me parece muy acertado el llamado de Edgar Castillo. Y por último, Ariel Arauz, futbolista de 23 años que juega en el primer equipo de Herediano, un futbolista que se desempeña ya sea de extremo o de media punta, un jugador que organiza, debutó con el equipo de Guadalupe en la primera división de Costa Rica, pasó por Guanacateca, en donde fue dirigido por Guambita, también pasó por Grecia, y ahora se mantiene con el equipo de Herediano. Un futbolista que en 58 partidos, no, perdón, 59 partidos, en la primera división de Costa Rica, ha logrado solo anotar un gol. Por lo que veo, el futbolista Ariel Arauz, le falta gol, pero por lo poco que he visto, es más de organizar, es más de distribuir en el medio campo. Entonces veremos cómo se desempeña este futbolista en la selección. Sin más nada que decir, te invito a que me regales un hermoso like y suscríbete al canal de Nika11.